Música Es un curso que en realidad como trabajamos con el colegio, con el centro de formación profesional, los alumnos además tienen que tener una asistencia, un 85% de asistencia y tienen que aprobar con un promedio de 7 para poder darse el certificado que está avalado por el Ministerio de Educación. Entonces sí o sí tienen que aprobar los chicos, por eso tenemos exámenes escritos, prácticos, que llevan a la aprobación o no del curso. Me encanta, me encanta el espacio primero acá al Centro Cultural de Radatili, realmente es muy lujoso, nos brindan todos los materiales, así que realmente en ese sentido también ayuda a aquel que está buscando una salida laboral, porque obviamente no tiene como para pagar un curso, así que nos ofrezcan la parte del profesional y después por el otro lado nos ofrecen también los materiales, la verdad que yo lo veo como una ayuda realmente que les ofrecen del lado de provincia y a nivel obviamente del intendente. Y me parece de 10, porque hay muchos que no tienen la posibilidad de pagar un curso y el día de hoy está caro, así que está muy bueno. Está re bueno porque, qué sé yo, por lo menos gente que no puede económicamente pagar un curso, te ayuda un montón, la verdad que te ayuda un montón, ponen todos los productos ellos, no tenemos que traer nada, nada más que ganas de trabajar. Yo creo que las cosas así son buenas porque, por ejemplo, puede haber alguien que no tiene la posibilidad de pagar 2.000, 4.000 pesos para un curso y acá lo están dando de forma gratuita. Lo que hay que tener sí es constancia de venir, cursar y hacer las cosas, porque la verdad es que está bueno que la municipalidad te dé un espacio y además te dé todos los materiales. Me parece genial, me parece muy bueno, en especial por ahí para los chicos que quieren realmente dedicarse a esto, me parece que es una oportunidad que se le da, al ser, digamos, no arancelado, que sea gratuito, es la oportunidad perfecta para quien quiere desarrollarse y aprender estos conocimientos para insertarse en el mercado laboral o para simplemente aprender un conocimiento. Es una muy linda oportunidad. Realmente con los chicos acá estoy aprendiendo bastante, está muy bueno, la profesora es excelente y me pareció algo que está muy bueno es que el colegio en sí, que yo no lo conocía, ayude realmente a aquellas personas que necesitan una salida laboral. Esta es una manera, las tecnicaturas cualquiera, esta es la de pastelería y panadería, después está la de jardinería y hay muchas actividades que yo empecé con esta, mi idea es hacer la de cocina, también la de jardinería y me gusta la propuesta que tienen, que sea algo corto para que uno también aprenda y se pueda desarrollar obviamente en su casa o a futuro encontrar una salida laboral. A mí me parece excelente la oportunidad que se le está dando, o sea, del colegio como lo de desarrollo social de la Municipalidad de Radatili, porque la verdad que hoy en día los cursos tienen un costo elevado que muchas personas no tienen la posibilidad de abonar esa cuota mensual. Al ser un curso gratuito se le abre la posibilidad a muchas personas que realmente le interesan como para el día de mañana ya sea trabajar o simplemente como hobby, pero la posibilidad que se le está dando es excelente. Algo de las cosas que hice que me hayan gustado por ahí pueden ser unos pancitos, que eran pancitos de miel y la verdad es que estuvieron muy ricos y bueno, después los intenté en mi casa, no salieron a la primera, salieron a la segunda, pero salieron. Hice casi todas las preparaciones que hicimos las volví a hacer en mi casa, bizcochuelos, piononos, así que la verdad que las voy probando, le hago probar ahí a mi novia, a mi familia, así que está bueno, siempre obviamente ansioso de seguir aprendiendo más cosas y por ahí agregarle más variantes, pero siempre que salgo de la clase al día siguiente o al otro, siempre pruebo las recetas en mi casa de vuelta. Por ahora están todos vivos, para algunas cosas sirven más como elementos contundentes que para comer, pero por lo general buenas críticas tuve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!